Camión de pasajeros Y el camión se alejó, yo triste me quedé por ella suspirando Después de muchas horas de estar como un perdido en la sala de espera Tal vez ella muy lejos contemplaba el paisaje allá en la carretera Camión de pasajeros, cada vez que te miro me dejas suspirando Recuerda aquella tarde allá en la terminal me dejaste llorando Por una ventanilla estaba su carita bailada por el canto Camión de pasajeros, ¿por qué te la llevaste si la adoraba tanto? Camión de pasajeros, cada vez que te miro me dejas suspirando Recuerda aquella tarde allá en la terminal me dejaste llorando Camión de pasajeros Camión de pasajeros Camión de pasajeros Gracias por ver el video.